El gobierno ya conoce los nuevos alineamientos que rigen donde se da la apertura de algunas actividades bajo ciertas restricciones hasta el 15 de mayo. Si lo hacemos, podemos tener una sociedad que conviva con esta situación, porque esto se va a extender por mucho tiempo más. Insisto, tenemos que tratar de ir buscando ese equilibrio que nos permita no saturar los servicios, pero que sí podamos ir tomando actividades para que también no haya mayor sufrimiento en familias que en este momento ya están quedando cada vez más progresivamente sin empleo y sin posibilidades de sostén. Las medidas serán graduales y dependerán del comportamiento de los casos y de ser necesario se implementarán restricciones nuevamente. Se habilita entre semana de 5 de la mañana a 7 de la noche, lo que son cines y teatros con medidas de separación de asientos de mínimo 2 metros entre cada persona y boletería o reserva electrónica, establecimientos para práctica o entrenamiento de deporte sin contacto con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al 25 por ciento, gimnasios con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al 25 por ciento, con programación de citas y horario diferenciado para personas con factores de riesgo, escuelas de natación con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al 25 por ciento. Se habilita para fines de semana de 5 de la mañana a 7 de la noche, además de la lista de secciones ya emitida, los salones de belleza y barberías con un aforo al 50 por ciento según capacidad máxima y únicamente con cita previa. Venta al pormenor de partes, piezas, accesorios para vehículos, automotores y motocicletas con un aforo al 50 por ciento según capacidad máxima de ocupación. ¿Estacionamientos o parqueos? Sí, la supervisión vamos a hacerla de forma aleatoria, seleccionar algunos establecimientos, si el Ministerio de Salud dirá, es importante indicar que de no cumplirse con los lineamientos generales y obviamente lo que esté contemplado ya en los protocolos específicos, que es importante indicar, los protocolos van a ser aprobados con base en los lineamientos generales por cada sector. Y si encontramos que no se están cumpliendo las condiciones que están bien claras, estipuladas para cada actividad, lamentablemente vamos a suspender el permiso sanitario de funcionamiento por un mes. Y si reinciden, se suspenderá de forma indefinida. Porque aquí ocupamos colaboración de todos y que nos comprometamos, pero no podemos exponer a que los administradores, a que los dueños de las empresas no estén cumpliendo, porque eso es para protegernos todos y todas. Por otro lado, el presidente de la República, Carlos Alvarado, emitió una directriz a todos los jerarcas para iniciar un proceso coordinado y participativo con todos los sectores para la generación de protocolos específicos con medidas de prevención y mitigación, que permitan la reactivación y continuidad de los centros de trabajo, actividades y servicios. ¿Qué pasa con la restricción vehicular sanitaria? La restricción vehicular sanitaria sigue como está vigente hasta ahora. ¿Qué pasa con los temas de fronteras y migración? Siguen como están hasta ahora. ¿El curso lectivo? ¿Qué pasa con el curso lectivo? Sigue suspendido y eso se dará un nuevo aviso. Por ejemplo, con iglesias ocultas, por ahora siguen, como ha estado hasta este momento, suspendido. ¿Eventos masivos? No, siguen sin permiso. Y eso es porque, como bien explicó el ministro, si nos descuidamos, la proyección científica es que si el día de hoy quitamos todas las medidas, podemos pasar de tener los casi 700 casos que hoy se anuncian, a tener más de 50 mil casos. Eso es lo que pasaría si quitamos todas las medidas hoy. Y no queremos llegar a 50 mil casos. Don Román en la caja tendría una saturación de servicios, quedaríamos desbordados, y eso no lo queremos para el país. Y además, nuestra economía y nuestra sociedad se verían muy afectadas. Es por eso que se adoptan estas medidas para mantener el control, que es un control frágil que hemos mantenido hasta ahora. Ahora bien, ¿qué sigue? El primero de mayo, estas normas entrarán a regir. A partir del 11 de mayo se hará una revisión de la pandemia para determinar los pasos a seguir. Importante decir, durante la semana que inicia el 11 de mayo, se hará una revisión del avance de la pandemia en el país y cómo han funcionado estas primeras medidas para determinar técnicamente, como se ha hecho hasta ahora, cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y eso siempre estará bajo la supervisión técnica del Ministerio de Salud y con el acompañamiento científico de los socios estratégicos que he mencionado, así como otros. No es un momento para descuidarnos, no es un momento para cantar victoria, es un momento para mantener una mayor disciplina. Algunas personas preguntan, por ejemplo, pero si están los cines abiertos, ¿por qué no se abren cosas como iglesias? Nos tienen diferentes cosas particulares. En una iglesia nos explicaban los técnicos, por ejemplo, cuando hay oración o cuando hay canto, se esparcen las gotas de la saliva. Entonces el protocolo tiene que ser distinto. O tienen, por ejemplo, actividades de escuela dominical, o tienen comedores. Eso tiene que estar bajo un protocolo. Las playas, las playas siguen cerradas. Ustedes han visto lo que ha pasado en otras latitudes, en otros lugares, donde una vez que se libera la restricción a las playas, hay conglomeración y eso es un riesgo enorme. Las autoridades de salud informaron que este lunes se registran 697 casos confirmados por COVID-19, con un rango de A de 1 a 87 años. Se mantienen 10 en la región brunca del país. Si hay un foco de contagio y lo tenemos identificado, probablemente tenemos que echar para atrás lo que hasta hoy hemos logrado. Eso es lo que no queremos. Ese es el llamado que hacemos demente a la población. Somos un solo equipo en esto, un equipo de 5 millones de personas que literalmente es el equipo Costa Rica. Y todos jugamos este partido. Todos tenemos una responsabilidad en este momento. Las autoridades hacen un llamado a no bajar la guardia.